que lo que mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo, ustedes saben me la vamos a dar con esa planta para arriba a ver si hayamos en que sea una, con cual las ya, Junior está aquí, candadota para el campo hoy, con su familia mi gente ustedes saben hoy sábado, le vamos a dar para arriba, suscríbanse, compartan el contenido con sus amigos en su facebook, whatsapp, donde puedan, apoyen el contenido, activo la vamos a dar para arriba ahora con la verdadera niña, esa plantica, no gusto, con esa que vamos a ver que hacemos, a veces no llevamos ni que sea una mi gente, no olviden suscribirse, darle like al vídeo, me gusta, ya ustedes saben mi gente, como ve que pecamos, ve que no tienen el aire el papá dios hoy, bueno mi gente ya llegamos a la verdadera azotea, no gusto, el bloque de nosotros y hay mucha chichigua hoy, hay mucha hoy loco, hay mucha hoy, hay bar, hay mucha loco, hay mucha, miren esa que alta, esa si está lejos esa, mirenla ahí, esa está medio lejos esa, miren una media luna ahí, blanca con negro, para ahí adelante hay pilas, se va de la la letra de nosotros, hay que ver que lo que es, cuidado, cuidado si se rompe, ahí se rompe la planta, esa plantica de que la ven en el aire va a quedar guisala de una, yo está puesto, de una vez van a mandar la chichigua a mi gente, recuerden lo que se lo dije, de que ven esa pamparita de nosotros, de una vez la van a mandar, de una vez, eso se va de una vez, ayer ella no quería volar mucho, era porque la brisa tú sabes, no la ayudaba, como ve hoy, vamos mira eso, nos la están metiendo, miren una mi gente, donde la quieren meter, tiene mucha fuerza, la vamos a bajar porque tiene mucha fuerza mi gente, como ve ahora, tenía demasiada fuerza mi gente, así se quema rápido la de nosotros, no podemos dejarla con fuerza, los frenillos para arriba, cuando vamos a las guías de cabeza, para jolcarla, quemarla de una vez, si tiene los frenillos de fuerza, la de nosotros es la que se va, la de ellos no, no la queman después, bueno ya subió la planta parece, una verde por allá, miren una media luna por aquí, ahí pare, de que la ven, todo el mundo la quiere pecar, bueno mi gente, miren atrás de nosotros, cuántas chichigua, miren hasta una azul, ahí nos están mandando como a la verde, miren ni cuántas y para allá, miren, miren, miren para allá, miren, ay padre mi gente, no es mentira, miren una roja ahí donde está como arriándole, están volando, aquí hay tres con la de nosotros, que tienen las guías entre ellas parece, no, yo solo que queremos las guías, no, no, corta alta la verde, bueno mi gente, estamos en la jeo, estamos tan lejos que ni nos vemos, ni se ven, ay está enredada, tan enredada, pero estamos demasiado lejos que no la puedo ver, tan lejos loco, tan enredada, ustedes se enredaron, claro que estamos peleando, está nublado, no se puede ver, no se ve mucho mi gente, están demasiado lejos, no se ve mucho, se enredó, se le enredó la cola una parece, a la verde, estamos demasiado lejos, pero estamos lajeando, estamos jalando casi mente esa planta para acá, la verde está enredada, se enredó la cola, hay una que la quieren como mandar, hace rato de pie atrás, nosotros queremos pegar que ella se ve heavy, que haya verde, que está allá arriba, está más lejos, y se ve heavy, tan lejísimo loco, tú lo que tienes que agarrarse a la cabeza, tú no le ríes tanto, pero que está más lejos y la de ellos, ay, yo te voy a decir ahora, es a que se enreden ahora, ahora se están enredando, ahora sí mi gente, se van a soltar, se soltaron, nosotros tiene cola buena mi gente, por eso no se enredó, la cola buena se suelta sola, depende de cómo se agarre, la geo picante que tenemos con esa, está dando como brega loco, la están metiendo, la están metiendo, ahí que lo que, ahí es que la queremos, la gen, yo sé que es verde la otra, se soltan de nuevo, se soltan de nuevo, estamos riándola la de nosotros, bueno, se ha subido demasiado, ahí Dios mío, nosotros vamos como una piedra para arriba, ahí mi madre, va como un tiro, para arriba, enredársela mi gente, que yo quiero, para yo ver, que es lo que comes a ver, que están con tanta brega, y sube tanto así, porque sube bien alto loco, denle me gusta a mi gente, al video, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, compartan el contenido con sus amigos, bueno mi gente, estamos lajeando hoy todavía, este río, vamos a ver qué hacemos, pila de lucha que hemos cogido, ahí que la metan, ahí, se van a soltar de nuevo, soltó, tan lejos, no hay mucha brisa, quiere como llover, tiene varios días lloviendo ya, ahí, casi me lo enredamos, bueno, se van a soltar de nuevo, ellos no jalan, no quieren jalarnos, no quieren jalarnos, la quieren enredar parece, ahora sí mi gente, ahora sí, se soltaron, se soltaron, se enredó la otra, da para acá es loco, da para acá es la otra, ahí se está desenredando, la están desenredando, no hay brisa loco, no la derride tanto, así que se puede agarrar de algo, el hilo de nosotros, bueno, se desenredó y subió durísimo, por ahí la de nosotros, que yo no la veo, por ahí cae la de nosotros, no hay mucha brisa, yo te lo estoy diciendo, bueno mi gente, se enredaron, vamos a ver si la traemos, vamos a ver si la traemos, ahí viene enredar, que es lo que, yo voy a nosotros, yo le dije que era una verde, que vamos a pecar, yo le dije que era una verde, que vamos a pecar, yo le dije que era una verde, que vamos a pecar, llegó el bloque, eso es, llegó el bloque, va la primera que se lleva, la pamparita, mírala para acá, mírala para acá, para yo ver que es lo que, una plantica, tiene cinco aletas, eso está todo, que es lo que dice el menor, que es el ativo, el ativo, no bulto, parece que vino del play, las reales para, para mi gente, vamos a darle el hilo ahora, ese hilo está quemado, mi hijo, no, pero compila el hilo, dale que mal, tú no viste que viene a jolcaera, que más, compila el hilo, vamos a ver, ahí está a mí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, estamos desentradando la planta, no bulto, ahí chico, de que la ven, la van a querer a seguir, eso loco, oíste, a esa blanca, esa blanca, de que la vean, la van a querer, la guía de una, lleva la primera, que nos llevamos con ella, la verdadera plantica, mi gente, ya lleva uno, no bulto, suscríbanse, ya tienen la campana de notificaciones, dejen su like, comenten los videos, compártanlo con sus amigos, su facebook, su whatsapp, apoyennos, están desentradando la chichigua, no bulto, los papalotes, bueno mi gente, ya la desentradamos, se están subiendo para arriba, para ver si la volamos, que no hay mucha brisa, no, vamos a ver, que hace, no hay nada de brisa, no hay nada de brisa, loco, no hay brisa, la brisa está lenta, la brisa, la chiquita, y quiere volar, pues no hay brisa, denle me gusta, mi gente, al video, suscríbanse, activa la campanita de notificaciones, está volando poco a poco, bueno mi gente, estamos tratando de volar, a ver que hace, tenemos rato en eso, que la brisa, ustedes saben, cuando está nublado, no hace brisa, la matan y se mueven, y alto que estamos, loco, la zeta planta, no hace brisa, la bicicleta, no hace brisa, no hace brisa, ya que la guía, no hace brisa, la azulecia, que es brisa, que es brisa, que es brisa, no hace brisa, cuidado, de nosotros, por eso, mira la matas, recorrate, como no le pones, a los pacientes, loco, uy, todo es ruido, loco, con este tipo lo que se está llevando el leende mira como la gente lo bueno mi gente se nos dan el libro el otro menor ahí por la de ellos con un peliquito por eso viendo mi gente a ver si vuela si llega un poco de brisa entretenemos rato y no curamos pero no creo no que huele ya ya quiere cubrecer y la brisa no ten llega poquita que llega no no llega para volunas y sigo como tener que poner un abanico entre miren mi gente ella la puede ver si la coles que brisa me la coles esta loca esta brisa muy gente esta loca mi gente no creen ya sabe cuando va a cambiar eh ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi gente, bajalabamos, vamos, vamos mañana otro día. Ya no se chichiwa con quien la giaja. Ya no se chichiwa con quien la giaja. Ahora que viene la brisa nos queréis. Debemos hacer la brisa con tu queréis. Ahora, que viene la brisa, tú queréis. Y ahora la que está llegando la brisa. ¡A cómo está subiendo los palillos! Bueno, no hay con quién la giaja. Las ventas están volando a la chichiwa que no le quieren volar porque no hay brisa. Vamos a tener con quien la giaja. ¿Se han quillado suscriptores, ok? Bueno mi gente Ya ustedes saben mi gente Suscribanse, activen la campanita Notificaciones, apoyen el contenido Hasta el próximo video Mi gente, activa